Afirmación del yo soy por Miriam Ferris. Tenemos en el Chakra Corazón un mantra simple y eficaz para sentir a nuestro ser sentir nuestra divinidad interior y expandirla. Esta afirmación es muy fácil muy rápida y se recomienda usarla cada día, todos los días cuando te acuerdes. La afirmación es yo soy yo soy a la vez que decimos yo soy vamos a dar un golpecito entre los dos pechos un pelín más arriba. Yo soy yo soy yo soy yo soy este ejercicio tan fácil no es más que una estimulación del timo órgano que espiritualmente tenemos dormido. Dando este golpe y diciendo yo soy estamos como despertando a nuestra divinidad en nosotros mismos dejándola salir dejándola físicamente salir es fácil es útil y muy muy sencillo espero que te ayude puesto que si haces este ejercicio en días seguidos llega un punto en que sientes que tu ser está presente sientes que puedes vivir desde tu ser durante todo el día y todos los días de tu vida y esa sensación es lo más maravilloso que te puedes encontrar espiritualmente hablando espero te ayude namaste namaste que te ayude te ayude Gracias.